Porque basta ya, es un grupo de capitalistas que nos quiere gobernar, jamás vamos a permitir. Por eso, señorita, yo siempre digo, voy a defender hasta sangre, corazón, hasta garra, hasta la vida, señorita. Por eso ahorita también estoy vineando, porque yo, por ejemplo, trabajo todo el día. Me saco tiempo para que todo el Perú profundo, hasta el mundo entero, que sepa, nosotros somos bien trabajadores, señorita. Gracias.